qué tal amigos del canal en vinil high five bienvenidos yo soy ricardo méndez y esta vez vamos a hacer compras en línea hay una tienda muy buena que me encanta soy súper fan cuando voy a eeuu ahí generalmente consigo lo mejor de música actual contemporánea pop rock principalmente pop uno que otro soundtrack pero tienen ediciones especiales estoy hablando de urban outfitters es una tienda que bueno todos los que conozcan pues sabrán que podrás comprar no solamente música puedes comprar ropa hay tendencia de moda y también tiene todo tipo de artículos como extraños por ejemplo no es de ahí pero este tipo de inventos como esta versión pequeña delicia sketch o cámaras polaroid o reproductores de cassettes de disco compacto puedes comprar muchas cosas no esté inclusive está para poner topes en la puerta si hay uno como de un luchador o vaya hay muchísimas cosas que puedes encontrar y urban outfitters ya está disponible en méxico no hay tienda física pero hay tienda virtual y la dirección es mx punto urban outfitters puntocom entonces bueno pues vamos a entrar urban outfitters y bien bueno pues aquí estamos ya en urban outfitters en este momento hay rebajas y bueno pues normalmente podemos ver muchas cosas aquí es los estilos gráficos de las playeras hay cosas para todos están por ejemplo los más populares lo que mencionaba y podemos empezar a ver muchas cosas pero lo que nos gustaría ver es esta parte que dice urban outfitters exclusivo pero bueno nos vamos a ir a esta parte que es donde dice estilo de vida y bueno aquí podemos entrar como al subnudo muchas cosas y para que ya podemos ver un cassette por ejemplo podemos ver juegos de cartas torramesas crossley no las recomiendo yo pero pues si alguien quiere también estarían serían las opciones no por ejemplo tiene el disco de paris hilton bueno vamos a empezar a revisar aquí tenemos esta parte donde dice bueno vamos a ver aquí hay primero en audio no vamos a ver qué es lo que hay aquí en audio y por ejemplo es un caso un reproductor de casetes transparente si es un walkman transparente aquí está y podemos ver toda la mecánica de de esto ya que bonito se ve hasta las baterías y viene con audífonos también de tipo transparente cuesta 941 pesos y bueno aquí hay otras cosas que podría interesante pero pues vamos a verlas completas acá no entonces tenemos este micrófono que es micrófono karaoke hay fundas este es un altavoz una bocina bluetooth para de darth vader aquí hay un un reproductor de casetes de paseo tipo stude baker como los automóviles stude baker un altavoz de bb-8 baquetas eléctricas para poder jugar un estuche de airpods con diamantes bueno imitación diamantes no creo que por diamantes hay algo de 446 pesos y así hay muchas cosas no por ejemplo audífonos este trenzados para puerto light ning qué más para atrás para para limpiar los discos dice equipo de mantenimiento vamos a ver qué consiste el equipo de mantenimiento pues es básicamente hace una audio técnica la el limpiador y la solución de de limpieza de audio técnica ahí está 496 pesos y bueno pues allá hay otro casete este es bluetooth mira qué bonito este sí bueno vale dos mil doscientos cuatro pesos es bluetooth a esta es una cosa bien bonita es un pequeño reproductor de discos tini de hecho si reproduce reproduce como como tres canciones que ya vienen incluidas pero son versiones así como de versión de ardillita y la tornamesa es el diseño de una tornamesa dual de los años 70 muy muy padre para este es algo bonito no existe este reproductor deportivo retro portátil de cassette que es muy parecido a la estos son nuevos obviamente pero es muy parecido a la zona la línea de sony sports y bueno también aquí está disponible en la tienda no y hay bueno muchas otras cosas estoy pasando un poquito más rápido una grabadora como las que antes se usaban para los dictados bocinas bluetooth me aquí hay una de grogu el mandalorian este es un una como bomba es una como grabadora pero este es bluetooth realmente no creo que sea el tamaño aquí hay bocinas audífonos bueno hay muchas muchas cosas y a menos que por ejemplo es para hacer un live stream live cast roland go el roland es buena marca smartphone live stream pro production dashboard en el que puedes poner mira puedes mostrar sonido puedes poner títulos puedes este poner imágenes tiene un micrófono pero además le puedes poner un un input de xlr esto se ve interesante vale este es el el aparatillo vamos a verlos y aquí le puedes poner efectos de aplausos y cositas ahí como a tus transmisiones envío estos para los streamcasts para los live stream perdón y bueno pues cuánto cuesta estos 6 mil 191 pesos no es su gracia a detener no y bueno pues aquí llegamos a la parte final de la parte de la zona de audio pero bueno a nosotros lo que nos interesa es esto no vinilos y cassettes entonces bueno aquí ya está la opción de poner todo el vinilo o todos los cds y cassettes vamos a dejarlo todo completo y van por ejemplo esto es algo que a mí ya me interesó este de tortugas ninja está un poco alto el precio pero bueno es exclusivo de urban outfitters y aquí dice exactamente qué es este dice este algún tributo de 12 pulgadas de teenage mutant ninja turtles let's kick shell está disponible exclusivamente en urban outfitters en transparente verde kelly 140 gramos vinil y tiene la cara de una pintura perdón de una de las tortugas impresa en el adobe y bueno esto es de la en el videojuego no entonces bueno pues ahí está y hay algo muy interesante que es esta parte que dice envío estándar gratuito para compras de mil doscientos pesos o más entonces bueno creo que los mil doscientos y los tengo entonces vamos a meterlos aquí ya lo añadimos a la a la bolsa y nos hacen otras recomendaciones ya por ejemplo aquí está hay cassettes y bueno de nuestros discos vamos a revisar qué más hay para ver qué nos llama la atención aquí está lil baby my turn lana del rey big sean esto es un cd sean mendes el nuevo cd de una versión distinta art monkeys mariah carey con merry christmas limited michael buble con la navidad este de los white stripes está disponible miren y está este de taylor swift que bueno este también es de estos de urban outfit exclusive entonces esto solamente lo vamos a encontrar aquí lo mismo que este disco de britney spears que es el circus limited la edición en cassette está disponible acá y también esta edición en vinil también es una versión exclusiva muchas veces estas versiones exclusivas no son solamente que sea vaya vaya finalmente el disco sale a la venta en otros lugares para la venta pero a veces salen en viniles negros y la mayoría de las veces urban outfitters tiene estas versiones bueno vamos a sacar el de britney a ver si no 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 viene como tal bueno aquí se puede acercar esto que esto es lo que lo hace exclusivo el el este como manchado esta distribución del vinilo que viene así como coloreado eso es lo que lo vuelve muchas veces este exclusivo bueno por ejemplo que lo dice en vinil claro con un destello o un como salpicado de color rojo y oro con acentos no y bueno pues aquí trae todas las canciones que traía ese disco pero a ver está la serie de televisión de wild soundtrack bernie a you que más hay exclusivo jennifer lópez y maluma para ti estos son singles bueno katie perry i kiss a girl de la presentación que tuvo en mtv de fifth harmony el work home limited este está de oferta y este es uno que hicieron con title assign fifth harmony la cuestión es que este por ejemplo solo trae una canción entonces es un single de 12 pulgadas pero ni siquiera es un remix es el puro single pero bueno también si lo quieren comprar ahí está disponible wild house ok limited está este de megan tristallion el savages exclusivo cristina aguilera mi tipo de navidad el soundtrack de la serie de televisión de marvel's mrs maysle el disco de sean mendes el nuevo aquí está 619 pesos no está nada mal está este de kaitranda de boba limited grateful death grateful death internet money triple red pegasus 2 xlp y bueno algunos ya traen descuentos añadidos el nuevo disco de acdc bob marley joiner lucas logic no pressure limited también está el el exclusivo de de urban outfitters de blackpink este también vamos a agregarlo a la bolsa es exclusivo también y vamos a ver qué más hay no está este disco de childish gambino también es muy muy bueno el artista está nerd y miren el soundtrack de la serie de televisión g.i. joe el clásico de los años 80 644 pesos nada mal me salió más caro el al de este este rapero que es muy bueno nas king disease doble parton de navidad aquí está el mismo el artista logic que ya hemos visto antes en cassette sam smith también disponible en cassette está el soundtrack del grinch de dr seuss del grinch esta es la última animación que hubo y esta es la edición exclusiva de urban outfitters que le da ese color verde el disco de hillary duff santa claus lane edición limitada de dos lps también exclusivo el soundtrack de peppa pig también exclusivo está de selena gómez and the scene este que se llama where the sun goes down limited lp y bueno trae todas las canciones secretary love you like a love song y el que lo hace exclusivo es que sea de color lavanda ese disco que más hay por acá está casey musgraves britney spears hay otro cassette del disco blackout limited cassette del disco in the sun también está disponible y este de mx mem tune don dusk limited también es exclusivo de urban outfitters aquí está disponible de mariah carey el butterfly limited también está disponible finias britney spears este es el de my prerrogative de grandes éxitos también exclusivo de urban outfitters exclusivo por este patrón en gris que salió el disco blackout art pop de lady gaga versión exclusiva con vinil azul también está gust dipperton el disco in the sun de britney spears también también está este city girl city unlock limited de gracie abrams el minor lp otras versiones exclusivas de troy sivan in the dream limited boy pablo watch it go rico limited lana del rey violent bent and backwards también es una versión exclusiva está disponible bueno este de hundred gex britney spears es un cassette limitado también este disco de demy lovato exclusivo de urban outfitters y alaina castillo este inclusive esta trae descuento y es exclusivo de urban outfitters un exclusivo en bueno este también vamos a agregarlo y vamos a ver que más hay aquí está el cassette de the weekend after hours limited cassette me llama la atención tener a the weekend en cassette entonces bueno vamos a agregarlo a la bolsa también ay ya nos estamos pasando del precio y bueno está el disco de demy impala esta es la versión normal está también de britney spears el upsided again versión limitada en cassette de este trixie mattel también exclusivo de urban outfitters kim petras el charity limited lp exclusivo de urban outfitters kenya west el cassette exclusivo de 1975 notes unconditional ahí está también en cassette selena el ones two buena versión de dos lps que ese no tiene versión exclusiva ese es el que encontrarías en cualquier lado el sencillo de Kanye West que en urban after si lo encuentras en cassette aquí está nada más como single en vinilo el heavy road en los beatles y miren está el cromática de lady gaga en dos versiones exclusivas y además ambas tienen descuento tanto el cassette como el vinilo tienen descuento y el primer disco de brim spears el baby one more time en cassette disponible también es reforman la serie de televisión sex education ahí está de tierra week whack world limited lp también y tiene descuento el primer disco de selena gomez and the scene el keys and tell ahí está y con descuento también está red short and scounty pony lp y conan gray kit crow limited cassette también con descuento y un disco el rare limited de selena gomez también de hecho ya hay tres discos de selena aquí 421 pesos no está mal el precio lil teca love you teca limited también con descuento el ah mira la versión de 2 lps del mtv un plug de nirvana este está muy interesante porque esta versión de 2 lps se supone que incluye como unas 5 canciones o 5 ensayos que no estaban en el otro disco digamos en el disco que se había vendido originalmente o bueno también es una versión que se hizo para dos este para dos discos donde puedes grabar a 45 revoluciones y lo puedes dividir pero no este es este es el que trae este versiones de ensayo no está está bueno está disponible aquí en vinil y bueno este ahorita no lo voy a comprar pero para tenerlo ahí como en la lista con la palomita bueno aquí está Tyler The Creator también de Lonnie Island mezcla increíble de 2 lps el precio está bastante interesante Red Shore and Scounty Casey Musgraves también tenemos a Kendrick Lamar Lana del Rey Beyoncé el disco de Lemonade que es un disco doble también está disponible y miren el soundtrack de Hamilton y es el completo original Broadway cast 4 lps la verdad es que para tener esta versión de de Hamilton para todos los que les haya gustado el musical pues es la obra completa que dura bastante como como 4 no no dura como 3 horas y fracción algo así y entonces tener esta versión completa en vinilo el precio puede parecer alto pero no creo no se me hace tan caro 1981 pesos porque este pues es completo son los 4 discos en 180 gramos y además pues ya con el eso ya ya cumple la garantía del envío gratis entonces está bien Travis Scott Drake Miles Davis el Cano Blue Sam Cooke Portrait of a Legend ahí está los Beatles el Beatles One que es una versión de 2 lps también y el soundtrack de Guardianes de la Galaxia en 619 pesos bueno pues yo creo que con lo que ya le pusimos al carrito ahorita es con lo que vamos a a trabajar entonces bueno pues vamos a ver aquí esto dice ver bolsa revisamos nuestro pedido y bueno dice envío está gratuito para compras de 1200 pesos o más y se aplican exclusiones entonces bueno aquí me está dando el resumen del pedido el subs total que mi envío es gratuito y si tuviéramos un código de promoción pues aquí lo pondríamos entonces bueno pues vamos a continuar para pagar ok vamos a poner nuestra nuestra forma de pago y bueno vamos a poner toda esta parte que es medio engorrosa se supone que el envío es gratuito a ver si le ponemos acá a Express si me cambia el costo entonces bueno vamos a dejarlo como el gratuito y nada más que gracias por tu pedido aquí está hecho y bueno pues aquí está la fecha del pedido vamos a ver ahora qué sucede entonces bueno porque yo he comprado en la tienda pero físicamente cuando he estado en Estados Unidos ahorita vamos a ver qué sucede vamos a ver cuánto tiempo pasa para que nos hagan la entrega y entonces les mostraremos aquí el resultado y pues bien han pasado 10 días hábiles desde que se hizo el pedido 6 días laborales y es lo que dicen que te esperes más o menos entre 7 y 11 días laborales y bueno pues finalmente llegó el paquete llegó bien me sorprende que bueno aquí venía un una especie como de invoice que es básicamente la descripción de todo el contenido del paquete y toda la dirección es Estados Unidos prácticamente estás comprando en Urban Outfitters Estados Unidos solo que ya con los precios y regulaciones mexicanas entonces ya no hubo que pagar impuesto ni nada todo venía incluido y bueno pues vamos a darle apertura a nuestro paquete que lo dejaron así como con mucha cinta de aquí y es que esta parece como caja de pizza entonces pues vamos a abrirla como tal lo bueno es que le pusieron esto de por favor manejelo con cuidado es frágil gracias y por cierto también llega un correo de una paquetería de HL avisándote que ya fue hecho el envío ese ese mail llegó como cuatro días antes por si cruzaba un fin de semana y este después decía tu repedido llegará hoy en el transcurso del día dice de hecho decía llegará hoy en la noche y hoy en la mañana por así decir y entonces bueno como llega esto vamos a ver aquí llega nuevamente una pues básicamente lo que lo que pedí y de hecho dice justamente dice enviar a localizado Pensilvania Estados Unidos o sea básicamente hay como un centro de recepción de envíos y de ahí va para todos lados entonces esto lo mandaron de localizado para localizado en fin y aquí está el contenido de nuestro de nuestro paquete que bueno aquí viene un poco de bubble wrap y lo primero que tenemos son los cassettes aquí está el cassette de The Weeknd y viene aquí con un un sticker grandote en código de barras The Weeknd After Red All que además es un cassette color rojo y estos no son no son para para conservarse ah mira traen su su plaquita antirrobo para que no te los lleves y bueno aquí tenemos el cassette de The Weeknd con un hype sticker aquí que también es el After Hours y aquí está esta esta rareza porque esta es una cosa muy rara este es el disco del grupo de K-Pop Blackpink y bueno es el cassette el álbum y aquí si viene con el sticker aquí adentro dice hecho en los Estados Unidos y bueno pues esto se convierte de hecho ya es un artículo de colección todavía el vinil salió así como duró como una hora y ahorita ya lo encuentras en 5 mil 6 mil pesos mexicanos y el cassette va por ahí y esto que era costado como 300 pesos algo así entonces este es ahí se los paso al costo por si algún día lo ven y bueno pues como viene el vinilo ahora viene con un doble más grande y pues viene con doble doble protección vamos a abrirlo ahora a ver que más nos trae y bueno pues aquí están nuestros exclusivos que es que es este de Alaina Castillo tal como lo habíamos pedido aquí dice Urban Outfitters Limited Edition y bueno pues que más la excusa el de las autogas ninja y esta es la edición exclusiva de Urban Outfitters porque este disco salió por Enjoy the Ride Toons pero se agotó en su página pero hay un lanzamiento exclusivo para estas tiendas para Urban Outfitters de hecho ellos sacaron el soundtrack de Hey Arnold que a mi se me pasó no lo encontré lo tuvieron en el de México pero nunca pude poner el pedido ya no lo hay pero bueno aquí está el de las tortugas ninja que básicamente este es un present exclusivo que está limitado a que de un lado se supone que de un no esto se abre vamos a abrir pues ya que está aquí vamos a abrirlo limitado a 500 copias o sea que si todavía consiguen uno es lo bueno para poder tener limitadas 500 copias en todo en todo lugar donde venda Urban Outfitters entonces bueno pues el disco está aquí está el logo de las tortugas es un vinil verde y del otro lado está así y esto es gracioso porque de este lado obviamente está serigrafiado entonces de este lado no hay nada de información de música es solamente esta grabación todo lo demás viene de este lado del disco y bueno este disco técnicamente yo ya lo tenía pero lo tengo en un 7 pulgadas que salió también de esta misma empresa de Enjoy the Ride pero bueno ahora lo sacaron en 12 pulgadas y el hecho es que se supone que esto lo levantas y puedes ver la portada del disco esto no lo voy a hacer para no perder el sticker pero lo levantas y puedes ver así como a las tortugas ahí y entonces bueno pues esta es la experiencia de la compra en Urban Outfitters MX o MX.urbanoutfitters.com y pues bueno pues ya vieron todo lo que hay hay cosas de audio hay música hay cassettes hay vinilos y la verdad es que estuvo bastante bien todo llegó sin ningún problema la espera no fue tanta aunque bueno pues si se te quedan las abas pues hay una opción en la que tú puedes pagar para un envío un poquito más rápido tardará 3 o 4 días pero muchas veces esos como son los mismos días laborales y si se te cruza el fin de semana pues también va a tener una extensión larga de tiempo entonces pues digo si ya te pasaste ya te pasaste del mínimo de compra y la compra el envío es gratis pues que más de esperarse 2 o 3 días más bueno pues muchas gracias por acompañarme en esta edición de Envinil dejando sus comentarios compártanos videos este bueno pues comentenme sobre sus experiencias de compras en línea y pues yo había comprado en esta tienda físicamente me gusta mucho la experiencia online estuvo bastante bastante amena muy buena y bueno pues una recomendación más yo soy Ricardo Méndez nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!